Estamos aquí en Cruz del Sur terminando ya la primera estación sanitaria. Tiene cuatro unidades sanitarias, cuatro baños ecológicos que no utilizan agua, un sistema de captura de agua lluvia conectado a los lavamanos, tres urinarios y un sistema de infiltración de aguas residuales que serían las aguas de los lavamanos y la orina. Este baño utiliza baños ecológicos. Luego de cada uso simplemente presionas el pedal con el pie y aplicas una descarga de acerrín. También eso va a hacer que el material vaya mezclándose y oxigenándose y avanzando hacia el centro, donde hemos conectado los cuatro baños a un sistema complementario que se mueve con esta manivela. De esta manera que vamos a tener dos puntos de cosecha. Esto va tapado. En el otro extremo también cosechamos en tanques que se van a empezar a llenar lentamente. Arriba tenemos el sistema de captura de aguas lluvias. Bueno, aquí se capturará el agua de lluvia con unas canaletas que irán a estos tanques que luego se conectan aquí a esta tubería que lo lleva hacia los lavamanos que están abajo. Entonces tenemos lavamanos que son fundamentales para cortar las epidemias que se abastecen del agua de lluvia o pueden ser llenados mediante tanqueros. Y tiene también un juego de urinarios para los hombres. Entonces esta estación sanitaria que hoy es cuádruple, el día de mañana cuando ya se dispersen los albergues, podría destinarse de manera independiente a cuatro viviendas, cada una de sus casetas. Y sus paredes que hoy están hechas de lonas recicladas, podrían ser reemplazadas por paredes de caña o de madera, ya que la estructura está diseñada para durar mucho tiempo.